Le quiero compartir lo que nos decía Héctor en cuanto a los precios que están aplicando en esta temporada para pescados y para mariscos. La mojarra, 55 pesos. La sierra, 85. El camarón pacotilla, de 135 a 160 pesos el kilo. Al igual que el pulpo, que anda rondando los 150 pesos el kilo. El camarón cristal, 135. El camarón café, así le llaman, 135 pesos. Hay que recordar que cuando usted compre pescados o mariscos, cheque que el lugar donde los están vendiendo, sobre todo si es en los mercados céntricos, no los tengan expuestos a la luz del sol. Porque en esta temporada, un pescado o un marisco se puede descomponer en cuestión de minutos.